Quiero reír Quiero respirar Con tu palpita Parar con aire Bajo tu sabana A su... Say hello, man! Hello in Holland, everybody! Hello around the world! Jajaja Puedo imaginar Noches que Puedo imaginar Para llenar el día Señor Romón Tengo un gusto De estar con ustedes A Saskia Laud Jajaja Dímida 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 Noches que Puedo imaginar ¡Gracias! 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 Es a dance party Come on everybody Es a dance party Es a dance party Come on everybody Es a dance party Tell me what it is Es a dance party Es a dance party It's a dance party Es a dance party Es a dance party Come on everybody Es a dance party It's a dance party